Hola y bienvenidos. En esta presentación discutiremos la importancia de tener una política sobre matrícula y cuotas. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Para las empresas de cuidado infantil, establecer políticas claras de matrícula y cuotas no se trata solo de establecer reglas sobre cuándo y cómo recaudar ingresos. Se trata de fomentar la confianza, la transparencia y la estabilidad entre su negocio de cuidado infantil y las familias a las que sirve. Estas políticas sirven como la columna vertebral de sus prácticas comerciales, asegurando flujos financieros y de ingresos estables, al mismo tiempo que fomentan la comprensión, las expectativas claras y la cooperación entre las familias. En este video, discutiremos la importancia de las políticas de matrícula y cuotas. Revisaremos cómo configurar estas políticas y consejos para comunicarlas, aplicarlas y solucionarlas de manera efectiva según sea necesario. ¿Por qué es importante tener políticas de matrícula y cuotas? Establecer políticas claras de matrícula y tarifas es vital por varias razones. Una de ellas es la planificación financiera. Contar con políticas fijas en materia de matrículas y cuotas le permite comprender mejor lo que cabe esperar en términos de pagos y, por tanto, conocer mejor los ingresos previstos. Esta información le permitirá planificar mejor sus finanzas y elaborar presupuestos más precisos para los gastos de funcionamiento, los salarios del personal, el mantenimiento de las instalaciones y otros aspectos esenciales de su negocio. Otra razón es la transparencia y la confianza. Las políticas claras promueven la transparencia y la confianza entre su empresa y las familias a su cargo. Al establecer expectativas claras en torno a la matrícula y las cuotas. Estas políticas reducen la probabilidad de malentendidos o disputas. Y la tercera razón es el cumplimiento y la profesionalismo. Las políticas de matrícula y cuotas ayudan a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y fomentan la justicia y la igualdad en la administración de las cuotas. La capacidad de señalar políticas claras y coherentes en torno a la matrícula y las cuotas que se aplican a todas las familias a su cargo contribuirá a mejorar el profesionalismo y la reputación de su servicio de cuidado infantil dentro de la comunidad y garantizará que todos reciban un trato justo. Asegúrese de conocer y cumplir todas las normas de concesión de licencia sobre políticas y procedimientos escritos. Comenzar es más simple de lo que piensas cuando sigues este proceso de cuatro pasos. Al establecer sus políticas de matrícula y cuotas, considere tanto las necesidades de su negocio de cuidado infantil como las familias a las que sirve. Algunas de las políticas de matrícula y cuotas que se incluyen comúnmente son las siguientes. Estructura de la matrícula. ¿Cómo y cuándo cobrará la matrícula? Las empresas de cuidado infantil suelen ofrecer estructuras de matrícula basadas en tarifas semanales o mensuales, con opciones de inscripción a tiempo completo o parcial para adaptarse a las diferentes necesidades y horarios de las familias. Otra estructura de matrícula común incluye tarifas por hora, donde los padres pagan en función de la cantidad de horas que su hijo asiste a la guardería, lo que brinda flexibilidad a las familias con horarios irregulares. Tarifas adicionales. ¿Qué tarifas suplementarias deben informarse a las familias con anticipación? Entre las tarifas adicionales que suelen aplicarse en las empresas de cuidado infantil se incluyen las cuotas de inscripción para cubrir los gastos administrativos asociados a la inscripción de un niño en el programa. Otras cuotas adicionales típicas pueden incluir cargos por actividades especiales, como excursiones, programas extraescolares o materiales, que ofrecen experiencias de enriquecimiento a los niños pero requieren una financiación suplementaria por parte de los padres o tutores. Descuentos para hermanos. ¿Habrá incentivos o beneficios financieros para las familias que inscriban a varios niños? Considere la posibilidad de ofrecer descuentos a las familias con varios hijos inscritos en su programa. Puede ofrecer una reducción porcentual de la matrícula por cada hermano adicional inscrito o una tarifa fija por el número de niños inscritos. En cualquier caso, los descuentos para hermanos pueden incentivar a las familias a matricular a varios niños y fomentar la fidelidad a su empresa de cuidado infantil. Requisitos de depósito. ¿Cómo se aseguran los compromisos de las familias inscritas? Las empresas de cuidado infantil comúnmente implementan requisitos de depósito solicitando un depósito no reembolsable o una tarifa de registro al momento de la inscripción, asegurando la inscripción de un niño y asegurando el compromiso de las familias. Estos depósitos mitigan el riesgo de cancelaciones de última hora o ausencias, lo que proporciona estabilidad en el número de inscripciones y permite que el Centro de Cuidado Infantil planifique eficazmente los recursos y el personal. Descuentos por pago anticipado. ¿Incentivará el pago anticipado de la matrícula? Las empresas de cuidado infantil suelen ofrecer descuentos por el pago anticipado de la matrícula, ofreciendo tarifas reducidas a las familias que pagan por adelantado durante un periodo prolongado, como un semestre o un año académico, lo que incentiva el compromiso temprano y proporciona una fuente constante de ingresos. Estos descuentos benefician tanto a la empresa, que garantiza un flujo de caja constante, como a las familias, que pueden disfrutar de ahorros y seguridad en la planificación financiera a largo plazo. Asistencia financiera. ¿Cómo estructurará la asistencia financiera para las familias necesitadas? Las empresas de cuidado infantil suelen ofrecer ayudas económicas estableciendo criterios transparentes, como el nivel de ingresos o circunstancias familiares específicas, y pueden ofrecer descuentos variables o becas a las familias que cumplan los requisitos, garantizando así la accesibilidad a un cuidado infantil de calidad y apoyando al mismo tiempo a quienes se enfrentan a dificultades económicas dentro de la comunidad. Además, algunas empresas de cuidado infantil colaboran con organizaciones locales o agencias gubernamentales para ampliar sus programas de ayuda económica y llegar a un mayor número de familias necesitadas. Pagos atrasados. ¿Cómo desalentará los pagos atrasados de las familias? Las empresas de cuidado infantil incluyen políticas de pagos atrasados para establecer pautas claras para manejar los pagos atrasados. A menudo incorporando multas o cargos por pagos atrasados para fomentar los pagos oportunos y mantener la estabilidad del flujo de efectivo. Las empresas pueden optar por emitir un porcentaje del costo adeudado, una tarifa plana o una cantidad que aumenta cuanto más atrasado sea el pago. Retiros y reembolsos. ¿Cómo manejará su empresa los retiros y reembolsos? Defina los procedimientos para manejar los casos en los que un niño se retire de su programa, incluidas las políticas de reembolso por las cuotas de matrícula o inscripción no utilizadas. Especifique los periodos de notificación requeridos y describa los criterios de elegibilidad para el reembolso de las tasas de matrícula o inscripción no utilizadas. Incluir una estructura de reembolso escalonada, en la que los reembolsos aumentan con la cantidad de notificación recibida, puede incentivar a las familias a comunicar su retiro lo antes posible, lo que facilita la reinscripción oportuna y garantiza que el lugar se pueda llenar con prontitud. Ajustes de matrícula. ¿Qué reglas existen en torno a los cambios en los costos a lo largo del tiempo? Por lo general, las empresas revisan y ajustan periódicamente las tasas de matrícula en función de factores como la inflación y los costos operativos. Su póliza puede describir el proceso para revisar y modificar sus tarifas y también puede especificar cómo y cuando se comunicarán los ajustes a las familias con anticipación para minimizar las sorpresas y permitir la planificación. Una vez que haya decidido las políticas que desea incluir y cómo se estructurarán, es importante comunicarlas a las familias y al personal. Incluya copias de sus políticas en los paquetes y manuales de inscripción, así como verbalmente a través de sesiones de orientación o reuniones de personal. Asegúrese de que todos tengan la oportunidad de hacer preguntas sobre sus políticas y que sepan a dónde acudir para obtener más aclaraciones. Además de estas medidas proactivas, las actualizaciones periódicas por correo electrónico pueden servir como recordatorios suaves de los próximos pagos de matrícula, fechas límite o cualquier cambio en la política. Encontrar formas de consultar constantemente las políticas existentes ayudará a asegurarse de que todos estén en la misma página. Independientemente de los métodos de comunicación que utilice, asegúrese de comunicar el propósito de sus políticas para garantizar la equidad tanto para las familias a su cargo como para su empresa en general. Después de que las familias y el personal conozcan sus políticas, tendrá que asegurarse de que se cumplen plenamente. Esto significará que tanto usted como su personal tendrán que ser disciplinados en cuanto al cumplimiento de las normas que haya establecido, para que todo el mundo tenga claro que deben respetarse. Asegúrese de aclarar que hacer cumplir sus políticas de matrícula es algo más que cobrar los pagos. Se trata de mantener los estándares y las expectativas que has establecido para su negocio. Si se producen desviaciones de las políticas, comuníquese de manera transparente y rápida con las familias y el personal para corregir los problemas y explicar con más detalle las razones detrás de la decisión. Revise rutinariamente sus políticas para asegurarse de que sigan siendo relevantes y logren el impacto deseado en las familias. Tenga en cuenta factores como las condiciones económicas cambiantes, los comentarios de las familias y los cambios en los estándares de la industria. Ajuste las políticas en consecuencia para satisfacer mejor las necesidades cambiantes de su negocio de cuidado infantil y las familias a las que sirve. Buscar regularmente la opinión de las familias y el personal puede proporcionar información valiosa sobre la eficacia de sus políticas y ayudar a identificar áreas de mejora. Al mantenerse proactivo en la revisión y el ajuste de políticas, puede mantener un enfoque receptivo y adaptable a la gestión del cuidado infantil, fomentando la confianza y la satisfacción entre su clientela. Al administrar su negocio de cuidado infantil, es esencial tener en cuenta ciertas consideraciones clave para superar los desafíos de manera efectiva y mantener relaciones positivas con las familias. A continuación, presentamos algunos puntos importantes a tener en cuenta. Si proactivo a la hora de comunicar los cambios en las políticas. Mantenga a los padres informados de cualquier cambio en las políticas de matrícula, como los aumentos de cuotas, con suficiente anticipación. Proporcionar explicaciones claras para estos cambios y ofrecer planes de pago u opciones de asistencia financiera puede ayudar a mitigar cualquier posible preocupación o tensión financiera para las familias. Asegúrese de que las políticas se compartan por escrito y se incorporen a las comunicaciones rutinarias para garantizar la claridad y la coherencia. Abordar los casos de incumplimiento de las políticas de matrícula de manera rápida y profesional. Comunicar claramente las consecuencias del incumplimiento, como los cargos por pagos atrasados o la suspensión de servicios, al mismo tiempo que brinda oportunidades para que las familias aborden cualquier inquietud o desafío subyacente que puedan estar enfrentando. Reconozca que las familias pueden experimentar circunstancias imprevistas o dificultades financieras que afectan su capacidad para cumplir con las políticas de matrícula. Aborde estas situaciones con empatía y la voluntad de explorar soluciones flexibles, como plazos de pago extendidos o arreglos de pago alternativos, para apoyar a las familias durante tiempos difíciles. Mantener una documentación exhaustiva de toda la correspondencia e interacciones relacionadas con las políticas de matrícula, incluidos correos electrónicos, boletines informativos y reuniones. Esto garantiza claridad y responsabilidad tanto para usted como para las familias a las que sirve, en caso de que surjan disputas o discrepancias en el futuro. Siempre que sea posible, minimice la necesidad de confrontación de persona a persona. Por ejemplo, considere la posibilidad de utilizar métodos de pago electrónico que pueden agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en el cobro de los pagos, al tiempo que aplica sus políticas de matrícula. Intente comunicar sus políticas por adelantado, tanto a las nuevas familias que se inscriben como a las ya existentes cuando éstas cambien. Ponerlas por escrito, consultarlas con regularidad y exponerlas a la vista de todos contribuirá a minimizar la confusión y, por tanto, los conflictos. Revise y evalúe regularmente sus políticas de matrícula para asegurarse de que sigan siendo justas, equitativas y respondan a las necesidades cambiantes de su empresa y las familias a las que sirve. Solicite la opinión de los padres y los miembros del personal para identificar áreas de mejora e implementar cambios según sea necesario para mejorar la eficacia y la transparencia de sus políticas. Tener políticas de matrícula y tarifas claras y transparentes es esencial para el éxito de su negocio de cuidado infantil y se pueden configurar, comunicar e implementar fácilmente. Decida que funciona mejor para su negocio y las familias a las que sirve y haga cumplir constantemente las políticas para generar confianza con los padres y garantizar la estabilidad financiera. Si necesita apoyo adicional, asegúrese de conectarse con un entrenador de negocios para obtener ayuda. Para obtener más información, visite el The Call Thriving Child Care Business Academy, sitio web. Si tiene preguntas sobre la academia, envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Estrategis para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.